Hey que pasa gente, aquí en Ivor estamos en Congress of Bad Fur Day, en nuestra siguiente parte y bueno Antes de nada decir que fui a grabarlo el lunes, por eso solo tuvisteis a final follow 4 Porque mi nueva visita, me cortaron, ya perdí parte del vídeo Así que no sé si añadiré un poco de esa parte y ya después lo que sigue de ahora Pero bueno, seguimos Solo habéis perdido una conversación con un soldado Ya está Si que bueno a ver Estos cabrones durmiendo ahí va Ya vamos a los videos super jodidamente difícil de llevar Ah, me duerméis Porque si Por que si ¡No! ¡No! LOL La verdad es una desigualdad. Ven aquí ahora, hermano. El 8 y media... El bot debería salir. A su destino. Entonces a las 8 y 25... O... O... ¡Mierda! ¡F*** esa chica! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Tú necesitas... No importa mucho por el 8 y 25. Y si no puedes reedinar a ti mismo. Aquí es la misión. Puedes aceptarla como quieras. ¡F*** esa chica! ¡Que te voy a ir a la vez! ¡Que te voy a ir a la vez! ¡Nos tenemos un mal a encontrar! ¡2! ¡Claro de camino! ¡Oh! ¡F*** esa chica! ¿Que estas esperando, Sully? ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Claro! ¡Vamos a ver el botón! ¡Vamos a ver... ¡Kay! Y si bien tú lo pido... No tienes que de ti mismo te voy a ir a la vez. ¡ Pasar! ¡Eh! es que aquí hay una anguila, no? a ver si nos quiere perseguir venga anguila venga anguila no se puede donde esta a ver au vale que nos siga y tenemos que pasar por estos aros espero que la anguila toque el aros ahí así nos siguen siguen, 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 siguen siguen vale eh si, si malo he hecho vale vale no corre 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 por tu puta vida corre si claro ahora vale y el tercero estaba aquí vale rápido bueno me mata ahora a ver si me sigue voy a curarme voy a curarme si voy a curarme como el electricidad como el electricidad como el electricidad voy a dejarlo para ti voy a dejarlo para ti voy a dejarlo para ti aquí aquí leche es que no veo la puta anguila esta sedienta de sangre vale nos queda el ultimo nodo de que esta toco a la derecha no? venga venga tranquila venga perfecto vale tenemos electricidad que serie tenes que ¡Tienes que meterse el cubo de metal! ¡Tienes que moverlo hacia la izquierda! ¡Tienes que meterlo hacia la izquierda! ¡No mucho! ¡Tienes que quedar delante de la rampa! ¡Vos voy a enseñar! ¡Vamos! ¡Woo! Es que se hadelante de la rampa. ¡Que perfecto! ¡Lleva! Más o menos creo que ahí, mira bien Vale, ven por aquí y si es un battle A ver Tio, tu tienes un problema Hola, hola Bueno, hola Hola, ¿es tu el janitor? ¿Eres el conserje? Supongo que tienes algo de papel No, no soy el conserje No, no soy el conserje Creo que estoy empezando a agarrar Oh, sí, sí, tengo un pequeño problema Y... Sí, bueno, voy a salir ahora Bueno, voy a salir ahora T-I-I-I-I seem to have this thing attached to my back Tengo esta guardada de mi espalda No puedo ver que es, pero... Oh, ahora necesitas más de ahí No es nada lo que tengas que preocupar Así que vamos Estoy un poco cansado ¿Puedes darme una mano? No puedo ir atrás y... Ya sabes... ¡Dame una mano! No, no puedo ir por detrás Y ya sabes, echame una mano Y dice... Bueno, vale Vale Para eso y ahora... Para la izquierda Tienes que ir eso... Evitando todo Porque si no... Revienta y... Hace mucho daño... Os mataba Os mataba, creo Uff Ahí, bien Ahora está pasada al lado Bien T-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Venga, vamos Venga, vamos A ver... Oh, ok Dice... Me quedaré aquí Te puedes ir Vamos Venga, vamos Venga, vamos ¿Verdad? Con la electricidad Nos ha salido Un punto que es sensible Al contexto Pues Ahí Ah, mierda Vale, y ahora hay que llevar otro ahí Así que, butter Y si, hay otro Ah, bueno, otro Hola, ¿de qué hablas? Ya, lo sé, papel de papel Vamos, fuera ¿Vale? Vale, vale Vale, va A derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡iva! ¡Vamos! ¡Esta es muy duro! ¡Está muy duro! Oh... Bueno, ya que estoy un soldado para mi colega Zan de puerta al sótano. Y para Unis. Que son las dos personas que más apoyan. Esta serie. Así que mil gracias. Bueno, yo os recomiendo ir siempre por el centro. Porque voy a pasar esto. Es decir, por la gracia de Dios he dicho. Pero mi onda expansiva va a ser dos píxeles más ancha para que se muera el tío ese. No está, solo me ha quitado una bebida. Eso es canderille. Es que yo creo que hacían al agua a bar, de verdad, te persigían y todo. Uy. Pues nada, otro intento. Ah, me he rebalado, quería saltar de ahí. Nada, a ver. Nada, a ver. Vamos. Ay, no lo puedes tirar por ahí porque si no reviento se mataba. Así que tiene que ser por la cuesta. Oye, que me salga hecha la primera en el otro intento. Y ahora no. Manda huevos. Vamos a ver, ahora hay que ir por arriba, porque va a salir uno abajo, vale, ahora hay que ir bajando un poco, si, baja, 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 un poquito más, vale, porque ahora van a aparecer dos arriba, una, bien, bien, lo que os dije, os recomiendo que vayáis por el centro, y nos quitamos de problema, no dejes de empujarle, porque si no va a dar más pasitos, y a lo mejor, se puede comer uno de estos, y no queremos eso, por lo menos yo, creo que ya está, bien, pues bueno, solo me sentaré aquí, Bueno, me voy a sentar aquí, directamente Vamos, ta-ra-ta-ta-ta-ta Vale, ya sabéis, otra vez al centro, Y lanzamos Bien Y se fue a la puta Vale, ya se ha caído el barco, no el barco de avión, perdón, así que ahora tendremos que hablar con alguien, no? No pues, no sé si nos vamos por aquí, nadie parece. Ah, pfff, se ha olvidado eso, que están ahí los escalones, me vamos. Ok, ahí va, ya se ha terminado. Dice, que lo querías? Dice, bien hecho, soldados. Dice, que es eso? Dice, deja, cao. ¿Quién me ha caído en la cabeza? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto en mi cabeza? ¿Por qué está esto en mi cabeza? ¿Por qué está esto en mi cabeza? Oh, hola chicos, ¿me gusta decirme qué está pasando aquí? Ok, 30 segundos. ¡Miero conocerte ustedes! ¿Quieres? Uno ahogándose Bueno, el otro es que la acierta Ahí, hasta topes. Ah, te he demostrado que en el agua no llega tanto. Es... Pum, ya. No, no, no hace nada. No veo como esquiva al cabrao, eh. No, no, no. No, 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 no. Seguro habéis visto la película. Con un huevo. La gente ardiendo. No, no, no. Una ahí buscando el brazo. Estuve a mis brazos. Falta uno. No, no. Vale lo que lo enseñen en este, ¿no? Nadie me saca de aquí. Venga. 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 91. 91. ¡Au! No sé qué coño. ¿Cuáles duro? ¡IXA边 noten en debe! ¿De dónde coño hay que ir? Muy bien, muy bien. Descalaban vidas, ¿no? Sí, no, sí, creo que sí. Sí, por suerte. Cuántas, una y otra, vamos, y ahora aunque no mira así, ni de coña, por nada venga. Hay que ir cagando leches. Hey, ¿dónde está el resto de ellos? Hey, ¿dónde están los demás? Y esto es lo que creo, soy el único. No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y esto es lo que pasa por todos lados. Es el último asalto. Y no, y no sue... Eh, y no, no sue mi. ¡Aquí! 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 ¡Eso es una locura! ¡Sí! ¡Estamos aquí por las últimas 10 horas! ¡Los muertos están ahí! ¡Aquí! ¡Tienes que cerrarlos! ¿Que fue eso que pensaste? Sí... Tengo que... Tengo que hacerlo... Sí... Tengo que hacerlo... ...pero no estoy equipado... Sí... Creo que debes pulsar B ahora... Ok, soldado... ¡Muy bien, soldado! ¡Hostia! Espera... ¡Que guapo! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Hostia! ¡Recarga así! ¡Fuera! ¡Fuera, que tengo que hacer ahora! ¡No tengo ni idea! ¡En serio! ¡Vamos a ver para aquí nada! Ni idea... vamos a volver a correr, no ha venido el nube uy estaba eso, pero no hay llave ah, vale, sale para ahí, joder, yo que soy lento, alejadme bueno esto está cerrado acá le canto y este tío no tiene llave ninguna, no? da igual que te subas a ver si lo tengo que hacer, volver o algo ahora que tengo las metrallitas, voy, voy, voy no y si piso el fuego me quemaré o no morir todos ahora que hacer algo así y si disparamos a la puerta, o a la otra que estaba atrás puede y de ahí no sube más, no ve que cabrón, está así no puede hacer, no, no, así pues nada tío guarda eso y corre no es que no me maten no es que no me maten y esto? hay una tabla ahí por la cara vamos a ver, hay tablas por toquino hmmm ohürli está muy indebida, no? si hay, recarga recarga a mi como mola Ahí se van a ver cuando yo no acabará, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 madre. Venga, yo no me voy a dar la puerta. ¿Qué? A ver, si de donde un paso sea el traiga. Si, si, venga, para que vaya a apuñalar a tu puta madre. Así te lo digo. Uy, se le va la pinza. Apunta bien el golpe de Fuzz. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Que no me deje, que no me deje. Recarga. Recarga. No, venga. Si, si, esta si hace... Ya, y se van dando. Es decir, yo tengo que hacer las pausas, vamos. Me tomo hasta que tumbaba pueda apuntar. No, ve. Cuando hacen estas cosas los juegos. Ah, con un instinto sesión se lo hace a mí, se ve. ¿Hay otro aquí? Sí. Venga, me voy a echar otro. ¿Ya? Venga, venga, se ve. Se siente. No, 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 que ahora son... Ahora son dos gitanos, mi cabrón. Sí, pero... Por favor. Tienes más chocolate. Venga, uno, sí. Bueno, ya. No, estoy muerto, pero bueno. Hombre, tenia suerte. No, mierda, mierda. Calcule mal. Es que me lo estoy viendo, me lo estoy viendo y, uh, llevamos tres y pico minutos. Último intento. ¡Ah! No me daré una. Yo me di una, di una. No lo puedo quejar. Pero, apunta bien, cospe. Ahí. Si es que hay uno que de un tío no me quita tres. Disparo por donde quieres La cosa es que hay que sacar esto, recargar Es decir, a mi me están disparando y yo no puedo ir a apuñalarlo, no puedo, me es imposible, me retuberzo Pues nada, lo voy a dejar aquí entonces, no quiero seguir perdiendo bien Si, bueno, espero que os haya gustado, si así ya sabéis que podéis hacer porque ya estoy un poco cansado de decirse pero mismo Lo único que os digo es que os paséis por el canal de Danchaos o Puerta al Sótano Que si no, se llama Danchaos o Chaos Perfect, creo que en Twitter Y también por el Twitter y los streaming de Unis Y bueno, si queréis juegos baratos también os podéis pasar por un enlace que pone Juegos Baratos Que es de Instant Gaming en mi link de referido Yo ya os lo digo, si compraséis algo yo me llevo un 5% Me llevo una mierda Pero de empezar el canal hasta ahora todo lo que he ido ganando ha ido para el ordenador Aunque no gano Si, bueno, espero que os haya gustado Gracias por el vídeo y hasta ahora Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!